¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estás celoso? ¿Estás muy celoso? Sí, muy celoso. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pum! 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 ¡Venta! 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 ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¿No? 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 ¿Ninca? ¡No! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! y y sí 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 ¿A esconder? ¿A esconder? Que sí, que es todo para ti No hace falta que me tires A todos los lados A ver si alguien viene a quitarte mimos Ay, como le gusta a él Que le rasquen Ay, como le gusta a él Que le rasquen Ay, como 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 le rasquen ¡Gracias!